Gente en su mayoría de estirpe campesina llegaron a la ciudad que en medio de las necesidades de subsistencia adaptaron sus conocimientos a las oportunidades capitalinas de la época. Doña Rosalba de Niña vio como su padre junto a dos amigos fabricaron las primeras carretas que en ese entonces costaban 15 pesos. Mi padre quería que hacía las carretas y el señor Constantino que ya falleció y el señor Pacho eran los que hacían las carretas aquí en Bogotá. Esas primeras carretas sirvieron para transportar los mercados de las familias bogotanas, recuerda Don Fidel Caro. Bogotá se fue extendiendo y comenzó a industrializarse y entonces nosotros comenzamos a ver que el material estaba ahí y comenzamos a recogerlo. Pero con la expansión de la ciudad el negocio que heredó Don Fidel de su padre se transformó. Cuando eso pues la Plaza España era donde había el mercado de la papa, de todo, era el centro de Bogotá. Don Fidel se siente orgulloso de su oficio porque con los libros que recicla se ha educado de manera empírica. Prácticamente me he hecho una carrera en Derecho. Conocimientos que le sirvieron para defender los 1.386 predios del barrio Unir del urbanizador Mariano Porras y entender las acciones del alcalde Gustavo Petro. Petro ha hecho cumplir una sentencia sobre el auto 275. Este bogotano de origen boyacense que desde los seis años trabaja como carretero sueña con transformar su patrimonio en una empresa para sus hijos. Sueños e ilusiones que empiezan a ver la luz para los carreteros, una minoría históricamente marginada.